Bien, vamos a establecer en este momento conexión con la Oficina Nacional de Meteorología para saber cómo está el estado del tiempo el día de hoy. Buenos días, adelante a tu país al día. Sí, así es, buenos días. Estas son las condiciones para el día de hoy. Viento del este girando hacia el este-noreste provocando lluvias en algunos puntos del país. Las condiciones del tiempo estarán influenciadas por un flujo de viento del este con tendencia girada hacia el este-noreste. El mismo transporta núcleos lumosos que provocan nublados ocasionales y, a su caso, dejan lluvias débiles y dispersas con ráfaga de viento, especialmente hacia las provincias de Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Santiago María Trídera, Sánchez Monseñón, Nuevo El, Sánchez Ramírez, La Vega, San Cristóbal, San Ocedio, Coa y Barahona. Y en puntos localizados de las localidades de la región de sureste, norte, nordeste y la cordillera central. Estas lluvias estarán hasta las primeras horas de la noche. Para mañana, viércoles, día de la independencia nacional, se pronotica un ligero aumento lumoso desde las primeras horas de la mañana que estarán generando nublados acompañados de lluvias dispersas y hallada ráfaga de viento provocada por el viento del noreste y una vaguada que se localiza hacia el oeste en los niveles bajos de la termófera. Estas precipitaciones serán más frecuentes hacia las localidades del nordeste, algunos sectores del Gran Santo Domingo y el centro del país. Las temperaturas seguirán calurosas durante el día, siendo de agradable esa fresca en la noche y madrugada, especialmente en zona de montaña, debido al viento fresco del noreste y la época del año. Para el Distrito Nacional, ligero aumento lumoso, igualmente para Santo Domingo Oeste. Santo Domingo Norte, ligero aumento lumoso con algunos episodios de lluvia, igualmente para Santo Domingo Oeste, nublado con algunos episodios de lluvia. Y hasta aquí la condición del tiempo para tu país al día, Henry Agramonte, les informó. Gracias al predictor Henry Agramonte por establecer conexión con tu país al día, todos los días. De esta manera despedimos. Quiero agradecer a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales por interactuar con nuestra encuesta del día y quiero invitarlos a que mañana sintonicen en este horario Super Canal 33, porque haremos una transmisión especial en donde todos los comunicadores le llevarán el contenido de la rendición de cuentas del presidente Danilo Medina. Se despide, Hilde Marimata. Hasta una próxima oportunidad. Hilde Marimata. Hilde Marimata. Hilde Marimata. Hilde Marimata.